No paraba de hablar con el hombre más odiado y querido lugar Y soñaba en tener un jardín florido, una patria de México al pie Con hermanos de toda Calaña Y en el sueño gritaban me hundo, me hundo, me hundo Y dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón Afuera se irá la pena y el dolor Y ya verás Las sombras que aquí estuvieron no estarán Y ya, ya verás Vuelvamos y emborrachemos la ciudad Y dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón Y que se enciendan las luces de este amor Y ya verás Y ya verás El amor después del amor tal vez Se parezca a este rayo del sol Y ahora que busqué Y ahora que encontré El perfume que lleva el dolor En la esencia de las almas En la ausencia del dolor Ahora sé que ya no puedo Vivir sin tu amor Me hice fuerte ahí Donde nunca vi Nadie puede decirme quién soy Yo lo sé muy bien Te aprendí a querer El perfume que lleva el dolor En la esencia de las almas Dice toda religión Para mí que es el amor Después del amor El amor después del amor tal vez Se parezca a este rayo del sol Y ahora que busqué Y ahora que busqué Y ahora que busqué Y ahora que busqué El perfume que lleva el dolor Es la esencia de las almas, dice toda religión, para mí que sea amor, no puedo dar amor. Nadie duele y nadie debe vivir, vivir sin amor, nadie duele y nadie debe vivir, vivir sin amor, una llave con una llave y esa llave, mi amor. Una llave con otra llave y esa llave es tu amor, el amor es fuerte, el amor tal vez. Bienvenido a Buenos Aires, buena noche. Nadie duele y nadie debe vivir, vivir sin amor, nadie puede vivir, vivir sin amor, una llave con otra llave y esa llave es tu amor. Y nadie puede vivir, vivir sin amor, una llave y esa llave es tu amor, nadie puede vivir, vivir sin amor. Y nadie puede Y nadie se ve Vendí el vendedor Amor Quiero un fuerte aplauso En primer lugar Para Claudia Pujol En el bajo Tenemos al señor Paul Zulf En la guitarra Desde Uruguay Gabriel Bambino Perro caliente Carámbula En la batería El señor Daniel Colombre En guitarra Teclados Y voz Desde Rosario Fabián Gallardo Y un especial aplauso Para un percusionista de oro Un músico inmenso Ovaldo Cuatoruzo En la percusión Los fanplayers Y Carlos Vizavicencio Los brazos Nadie puede y nadie debe Vivir, vivir sin amor Nadie puede y nadie debe Vivir, vivir sin amor Nadie puede y nadie debe Vivir, vivir sin amor Vivir, vivir sin amor Nadie puede y nadie debe Vivir, vivir sin amor Vivir, vivir sin amor No lloré, mi amor ¿Por qué llorado? Es un soplo la vida Al final son dos días en la vida A nieta, a nieta, a nieta Y ya dejemos de llorar Porque ahí en media hora No te olviden Los largamos de aquí Dos días en la vida Nunca viene nada mal Y alguna forma De eso se trata así Salieron en un coche Descansaron en un bar Con mexicanos, margaritas Dos chicas, una sabe mentir Eligen una mesa Un par de tragos Y a bailar El maizu, cowboy Que ahora la saca de allí Pensa del mar Y se está mal El tipo trata de violar La cara de Luis Se está mal de ahí Hasta venir Hasta venir De nada Que vuelva la cabeza Cuando es mí La bala fue precisamente El mismo tipo No habló más Tomaron una carretera La botella Y se marcharon De ahí Dormí con el ladrón Y me dio amor Hasta llorar Que voy a México Rapidio Dijo Luis Del manto Y rompo En los supermercates Sabías Tu chico Vio en TV Los militares Odian nuestras almas Y yo Las quiero Para mí Las cosas se pusieron Más difíciles Y sabes que sí Si lo soñé Hoy lo viví Las chicas conmigo Son Thelma y Luis Son Thelma y Luis Son 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 Chica. Gracias, Gina, Fabi, Davies, Thelma, Susan, Puyo. Bueno, ¿cómo está la cosa ahí abajo? Muy bien, así me gusta. Son tiempos duros, pero el cachete alto. Agua para los muchachos. Si tuviéramos vino, pero no tenemos. Un tango a Rosario, derecho. Giros, existe un cielo y un estado de coma. Cambia el entorno de persona a persona. Giros, dar media vuelta y ver qué pasa allá afuera. No todo el mundo tiene primaveras. ¡Qué lindo! Flaco, ¿dónde estás? Estoy en Belézar Fil, otro lugar. Estoy juntando información. Estoy queriendo ser otro. Mi necesidad se va modificando con las demás. Así mi luna llega a vos. Así yo llego a tu cuna. Giros, todo da vueltas como una gran pelota. Todo da vueltas, casi ni se nota. Giros, fotografía de distintos lugares. Fotográficamente tan distantes. Suena un bando neón, parece el de Pichuco, pero soy yo. Que sigo caminando igual, silbando un tango oxidado. En la guitarra de Uruguay, Gabriel Calambula. Giros, todo da vueltas como una gran pelota. Rosario, cuna de grandes. Fabián Gallardo en teclados. Fue lo que治세요 Sun光. Núpera, glimer en teclados. Utilidad. Exculpa. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hay que despertar a Menem! ¡Uno más arriba! ¡The Last! ¡Bienvenidos a casa! ¡La ciudad de los pibes sin calma! Bueno, vamos a hacer ahora un tema nuevo. Que es un tema que le hice a, creo que a nuestro querido y adorado Piloso. Así que para él vamos a recordar a este ángel que tantos buenos momentos nos hizo vivir. Pueden leer la letra en la pantalla. Pueden leer la letra en la pantalla. Pueden leer la letra en la pantalla. Y tanto salimos por las calles, tanto bebimos en los bares, tanto de la verdad. Y algo me dice que perdimos algo, perdimos y ganamos algo, algo en verdad. Y la vida como el robo va, no hay venena si no hay capital. Nada nos deja más en soledad que la alegría si se va. Volar, 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 volar. ¿Cómo es Alberto volar al más allá? Tira la soga de tu cuello. Tira la soga de mi cuello. Tira, y esto es verdad. Y eran los tiempos de la primavera. Dejaste tu sonrisa en ella. Y esto es verdad. Y la vida como el robo va, no hay venena si no hay capital. Nada nos deja más en soledad que la alegría si se va. Volar, 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 volar. ¿Cómo es Alberto volar al más allá? Y la vida como el robo va, no hay venena si no hay capital. Y la vida como el robo va, no hay venena si no hay capital. Y la vida como el robo va, no hay venena si no hay capital. ¡Chao, Piluso! ¡Chao! ¡Chao, Piluso! 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 Un, dos, tres. Cuando estoy mal, estoy en bloc. Cuando no veo ni un cachito de luz. Me voy al piano a tocar, después me pongo a bailar. Y a recordar los buenos tiempos a los dos. Yo no sabía masticar Perdí los dientes y me dieron el DAF Y me pusieron un yo en un mundo Que valió un rock Y llegó mucha cola en mi unión Y así los tiempos Y así los tiempos Comenzan a andar Todo el mundo Y así las ruedas Y así las ruedas Empezaron a girar Y algo pasa No soy de aquí Ni soy de allá Y soy canalla desde mi más tierna edad Yo te podría decir Que nos vayamos de aquí Pero me quedo hasta cobranzada ahí Oh yeah Como un peluquín Y así los tiempos Y así los tiempos Comenzan a andar Y así las ruedas Y así las ruedas Y así las ruedas Empezaron a girar Y así las ruedas 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 Oh. Creo que aún tal vez piensas en mí, creo poder captarlo, creo que al fin nada tiene en fin. Creo desesperado, creo que morir es una sensación, creo que vivir podría serlo pero ahora es algo mucho más real, creo que salir a ver un poco el sol. Creo que te vi bailando Beatles en alguna vieja casa en un lugar. Creo que aún tal vez piensas en mí, creo poder captarlo. Ya no quiero verte tan triste, pero es decir, creo que estás llorando. Me acuerdo que abrí la puerta y eras vos, después me perdí. Mirándote desnuda y te reías de mi cara de maldad, entonces sentí la cima del amor. No quiero nada que nos haga mal. Yo creo. Yo creo. Yo creo y con eso basta. Creo que aún tal vez piensas en mí, creo poder captarlo. Creo que aún tal vez piensas en mí, creo poder captarlo. Yo creo quegam. Yo creo que encima de mi cara la puerta y Eranubka ycam في mí. Bueno, en camino de mi cara ha convertido y ahi, pues debería ser que ojalá han pues JUDY por ningún tipo de mentiras desde la vida, entonces ¿cuoria facebook? IP ledileen Zoom en mí, creo que 599 y más de bocártan. Coun threats simplemente el programa de sin saber, unas ajust arrow y� Yarrea. Y creo que simplemente las notificaciones en mí, creo que no están glitterando en mí, creo quevasive. Y también es punto llegar a racotter a ti,� trusted a ti. Para las discussions de losbl팅, pues nada, será possible que el tripulz, De alguna forma nena vas a salir Por esa puerta nena vas a salir Yo creo De alguna forma nena vas a salir Por esa puerta nena vas a salir Al fin Yo creo Esto era una excusa para decir simplemente Que gracias por este premio Realmente Lo voy a saber apreciar Muchas gracias Lo único que puedo decirles es que seguramente van a tener muy linda música por muchísimos años más Y bienvenidos a la Rueda Mágica Tour Un recuerdo desde el África Un sueño con el Liverpool Bar Y ella que siempre se va Una foto de los Rolling Stones Mi vieja nunca los escucho Y no me puse a llorar Los días en cualquier lugar Perdido en una inmensa ciudad En una Rueda Mágica Y él El ángel de la soledad El ángel de la soledad Protege la va y cura este mar Él no me abandonará Nuestra vida es un lecho de cristal Y esta vida está hecha de cristal Nuestra vida es un lecho de cristal Un lecho de cristal para los dos Yo extraño esa fascinación Un póster y una Gibson Les Paul Que nunca voy a olvidar Recuerdo un día como hoy Y no volví nunca más Nuestra vida es un lecho de cristal Y esta vida está hecha de cristal Nuestra vida es un lecho de cristal Un lecho de cristal para los dos Podrías verlo así Solo si supieras que yo sin vida No podría más vivir Todos ya nos fuimos de aquí Todos ya nos fuimos de casa Todo lo que pude sentir Todo está sejado en mi alma Para tocar, tocar Todo lo que pude sentir Arde la luz Un recuerdo de te aplicar Un sueño con el libertad Un sueño con el libertad Los mejores Señoras y señores Vamos a abrir aquí En el barrio Liniers Una discoteca Clavada En el fondo de tu corazón En la esquina de tu barrio Llamada Tercer Mundo Hace muchos años un nombre Señor, un imperio, un imperio Muy grande Tenía buena cara Y no paraba de hablar Con el hombre más malvado Y más querido del lugar Y soñaban tener Un jardín florido Una patria de México al pie Con las manos de toda la caraña Y en el sueño Gritaban de hundo Todo el mundo Nadie sabe como vino para el club La mona Jiménez con Mickey Rourke Mirando a las chicas del putin' club La banda de rock que más chicas quiso Entrando a muchachos al Caracas Hilton Coca, 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 Saris Todo el mundo Coca, 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 Coca-Cola Coca, 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 Coca-Cola Inapetentes a la Pinochet El día que lo echen a palos Seguí caminando, llegué a una disco Cada fui bailando con un ministro Pidieron petróleo y no les dieron Les dieron Fernet, que es un buen veneno Fabi Cantillo echó a Henry Miller Porque era muy tarde y por lo que escribe A Henry nada de esto le importó Y terminó en la cama con la Salomón Hay bandas sin finera por la quinta avenida El malo suena el valor de la Argentina Calígula despierta de cibernación Sube al escenario y se lo tira a los dos El gordo por ser el canca rock Y fuma la yerba de Billy Bond Y siguen planeando algo en Bolivia Casada en los dos con una niña Y todo el mundo quiere llegar primero Se ve San Pedrito con la Merero Que suele más raro ser de esta junta Las puertas aquí no terminan nunca Patatos jugando con Maradona Solitos, solitos en la de Boca Y sigo caminando y entro en un bar Y ya de día no era verdad Andrés Calamaro y Lou Reed Pensando, pensando en salir de aquí Afuera los pibes en la ciudad Creo que no sueñan, no sueñan mal Ya no quiero dólares, PewDiePie Nena, vuelvo a casa a soñar con vos En casa yo grito, me hundo, me hundo Y nadie sabe cómo viene para yo Todo el mundo, nosotros Al tercer mundo Al tercer mundo Acá lo más, en la esquina de tu casa Al tercer mundo Sea mucha honra Al tercer mundo A ver atrás ¡Vamos! 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 Todo el mundo ¡V GO! ¡Vamos! Es un karma Es parte de la red Pero me hace bien Tu amor Es una danza Volvemos a caer En la trampa I like it, I like it Muy bien, hombre rana No te fíes de mí Voy siguiéndote Ya sé Mis entrañas También son flores para ti Esperándote iré Nada más preciado para mí 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 Salvando las distancias Apenas toco tu piel Voy abriéndome Fijando mis ansias Voy a pasar de ser un pez A un demente La verdad es que no me importa Solo trato de hacerlo bien Como un lago perdido La lluvia mi amor Descalzo Descalzo Nada más preciado para mí 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 Todo el mundo Nada más preciado para mí 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 Vamos a dividir en tres, a ver si podemos con las luces, ¿eh? Izquierda, centro, derecha ¡Huye, Marado! 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 Dieguito, bendito que estás en los cielos. Nada más preciado para mí. 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 ¡Gracias! 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 Dónde va mi vida Yo no sé dónde va Tampoco yo me sé para vos Yo quiero salir Sí, sí, quiero vivir Y quiero dejar Una suerte de señal Si un corazón triste pudo ver la luz Si se maldiviana el beso de tu cruz Nadie tiene a nadie Yo te tengo aún Dentro de mi alma Siento que me amas Chao, hasta mañana Buenas noches, Buenos Aires Todo el mundo Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no hasta mañana Y dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te digo al menos yo Y dale alegría, alegría a mi corazón Afuera se irán la pena y el dolor Y ya verás Las sombras que aquí estuvieron no estarán Y ya verás Bebamos y emborrachemos la ciudad Y dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón Que si me das alegría estoy mejor Y ya verás Como se transforma el aire en el lugar Y ya verás Que no necesitaremos nada más Claudita, gracias Fabián Y dale alegría, alegría a mi corazón Que ayer no tuve un buen día Por favor Y dale alegría, alegría a mi corazón Que si me das alegría estoy mejor Y ya verás Las sombras que aquí estuvieron no estarán Y ya verás Y ya verás Que no necesitaremos nada más Todo el mundo a cantar Y dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón Y dale alegría, alegría a mi corazón Y dale alegría, alegría a mi corazón ¡Muchísimas gracias! En nombre de toda la crew, de todo el equipo Vuelvo a repetir, gracias por este premio Voy a saber recompensarlos Y quiero un aplauso, en primer lugar La dama del oeste, la dama blanca En voz, la señora Claudia Pujol Dije, Claudia Pujol En el bajo, tenemos a un duque Un aristócrata, un aristócrata de este instrumento El señor, Paul Dursch Desde Montevideo, un perro caliente Rock and roll, Gabriel Bambino, carábula En la batería, un amigo de muchos años Un hombre de color, un amigo El señor, Daniel Colombre En la percusión, un shaker, un homa Un músico de los inmensos en este mundo El señor, Osvaldo Fatoruzzo Desde el barrio, en Rosario Desde el Boulevard Aroño En guitarra, teclados Voz and Programming Fabián Gallardo Ahora voy a presentarles a los fine players En trompeta, Oscar Serrano Another trumpet, Enrique Scioya En trombón, Marcelo Ferreira El Bebe En saxo alto, Víctor Skoruzki Y en tenor, nuestro gurbo querido Pablito Rodríguez Todos ellos de la mano Del inconfundible conde Carlos María Villavicencio Y dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón Afuera se irán la pena y el dolor Y ya verás Las sombras que aquí estuvieron no estarán Y ya verás Que no necesitaremos nada más Como en la cancha, ustedes solos Nada de alegría, alegría a mi corazón Lo único que te pido al menos hoy Nada de alegría, alegría a mi corazón Y ya verás Pero no necesitaremos nada más Y ya verás Y ya verás Y ya verás Y ya verás Que no necesitaremos nada más Y ya verás Que no necesitaremos nada más Y ya verás ¡Aplausos! 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 Yo vi tu corazón brillante sobre mí que en una mano y ausente de las cosas pensaste en dejarlo y tirarlo junto a mí, junto a mí. Hay secretos en el fondo del mar, personas que me quiero llevar, aromas que no voy a olvidar, silencios que prefiero callar, mientras vos jugás. ¡Ah! 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 Yo vi tu corazón brillante sobre mí que en una mano. Frisantes sobre mí, quiero una mano Gracias por ver el video